Siento tu calor y no puedo parar Porque aquí la tierra quema de tanto caminar Hace tres mil años dominamos el mar Trujillo, Fiore, Chiclayo, yo te quiero cantar Desde Tumbeca, Chimbote, vamos todos a celebrar Somos del norte, siempre compartimos el mismo sol Somos del norte, lo disfrutamos porque somos hermanos Somos del norte, somos todos y a la vez somos uno La vida en el norte es mucho mejor, llevamos por dentro todo el calor De la amistad, de compartir, de sonreír, de ser feliz Bailando cumbia con la chica más sexy y tomando una Pepsi Un caballito de doctora que me invita a las olas y mi amigo Con su tabla de ser, un cevichito pa' celebrar Que viva la vida y la amistad Mi gente es la mejor, te brinda su calor Vaya donde vaya, te recibe con amor Siento la emoción cuando calienta el sol Y cantamos juntos con cariño y compasión Y cantamos juntos con cariño y compasión Somos del norte, viva la vida, viva el amor Somos del norte, lo disfrutamos, mi gente es muy linda Somos del norte, somos todos y a la vez somos uno La vida en el norte es mucho mejor, llevamos por dentro todo el calor De la amistad, de compartir, de sonreír, de ser feliz Bailando cumbia con la chica más sexy y tomando una Pepsi Se siente, se siente el calor de toda mi gente Se siente, se siente el calor de toda mi gente Somos del norte, viva la vida, viva el amor Somos del norte, lo disfrutamos, mi gente es muy linda Somos del norte, siempre compartimos el mismo sol Somos del norte, somos todos y a la vez somos uno Siento tu calor y no puedo parar Porque aquí la tierra quema de tanto caminar Hace tres mil años dominamos el mar Trujillo, peor y chiclea, yo, yo te quiero cantar Desde tu mesa chimbote, vamos todos a celebrar Somos del norte, siempre compartimos el mismo sol Somos del norte, lo disfrutamos porque somos hermanos Somos del norte, somos todos y a la vez somos uno La vida en el norte es mucho mejor, llevamos por dentro todo el calor De la amistad, de compartir, de sonreír, de ser feliz Bailando cumbia con la chica más elegida Y tomando una Pepsi Un caballito de Totora que me invita a las olas y mi amigo Con su tabla de ser, un cevichito pa' celebrar Que viva la vida y la amistad Mi gente es la mejor, te brinda tu calor Vaya donde vaya, te recibe con amor Siento la emoción cuando calienta el sol Y cantamos juntos con cariño y compasión Y cantamos juntos con cariño y compasión Somos del norte, viva la vida, viva el amor Somos del norte, lo disfrutamos, mi gente es muy linda Somos del norte, somos todos y a la vez somos uno La vida en el norte es mucho mejor, llevamos por dentro todo el calor De la amistad, de compartir, de sonreír, de ser feliz Bailando cumbia con la chica más elegida Y tomando una Pepsi Se siente, se siente, el calor de toda mi gente Se siente, se siente, el calor de toda mi gente Somos del norte, viva la vida Viva el amor, viva el amor Somos del norte, no disfrutamos, mi gente es muy linda Somos del norte, siempre compartimos el mismo sol Somos del norte, somos todos y a la vez somos uno